¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Listísima gente! Ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo acá? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién ha sido el travieso que está jugando con la Ouija? Por favor, amigos. Ya no me llames, hermano. Ya todos mis conciertos están copados, por favor. ¡Vamos a la publicidad! ¡Amigos! ¡La bella luz, peña turística, el gran señor de Montsefuch y Crayo! ¡Donde los chifres bailan marineras! ¡Te sirven un cabrito que es lo máximo! ¡Es tan rico el cabrito con decirte que el dueño te lo sirve con portadilla! ¡Lo máximo! ¡Vámonos con voces! Bueno, ¿quién quiere que cante? ¿Quién quiere? ¡Listísima gente! ¡Listísima gente! ¡Chacalón! 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 ¡Ya viene el Chacalón! Pero antes me lo ha recomendado mi hijo Juan Carlos, que recién acaba de salir del clóset, un cantante estentacional. Viene de Argentina un pequeño y entrena una cosita. ¡Ya viene el Chacalón! ¡Con ustedes, Charly García! ¡Epa! 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 Tranquilo Es que estoy verde Estoy verde Ya cuando Madure regresa ¡Fuera acá! Bueno Bien amigos Tenemos otro gran cantante Qué sensación, es la tapa Hermano, este ¿De dónde vienes? De México De México vienes México, pero qué cuadra Parinacocha, Santa Isabel El fumadero ¿Dónde es? Cuenta Oiga señor, parece que usted me está confundiendo Yo soy del DF Ahí está DF, porque es un distrito muy feo ¿Qué nombre, hermano? Luis ¿Con ustedes? Luis Abanto Morales Yo lo soy, yo de su paleta ¿Cómo que es Luis Abanto Morales, señor? No, Miguel ¿Miguel? ¡Miguelito Barraza! Cuéntate Les mentes a Valle Buena Una cocina surge ¡Miguelito Barraza! Oiga señor, yo soy Luis Miguel De México Luis Miguel de México Así es Bueno, realmente yo Juan Carlos, por favor Deja la voz a la pluma Con ustedes Luis Miguel de México Fuerte el aplauso ¡Cavile Chajalón! Bueno, vamos a ver ¡Cavile Chajalón! ¡Cavile Chajalón! ¡Cavile Chajalón! ¡Cavile Chajalón! Corazón, voy a ser bien, si es el dolor, voy a ser bien. ¡Séjalo! 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 ¿Qué pasa, hermano? ¡Séjalo! ¡Séjalo! ¡Hermano, por favor! Oiga, ¿qué significa esto? ¡Un artista internacional, mi hermano! ¡Eres malo! ¡No tienes condiciones! ¡Me estás arruinando el concierto! ¡Qué barbaridad! ¿Sabes lo que pasa, señor? ¡Que este público es una basura! ¡Qué pasa, muchachos! ¡Venga, venga para acá! ¡Venga para acá, por favor! ¿Por favor? ¿Dónde has cantado, hermano, antes? ¡Por favor, yo he cantado en el César Palace! ¡Este, por más estás en el Jatunguasi! ¡Esto es lo máximo, hermano! ¡Así que no vengas acá con arrogancia, con esa cosa, por favor! ¡Chacalón! 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 ¡La gente pide Chacalón! Oiga, ¿se puede saber qué es esa porquería de Chacalón? ¡Oiga! ¡Fuera de acá! ¡Te estás metiendo con el santo del pueblo! Bueno, amigos, a pedido del público, llegó el momento que ustedes se esperaban. ¡Con ustedes! ¡Ya está aquí! ¡Aquí, amigos, amigos, en el especial del humor, ¡Chacalón! ¡Aquí, amigos! Para todos mis hermanos provinciales... ¡Aquí, amigos, amigos! ¡Aquí, amigos, amigos! ...para buscar el pan de sus hijos y de judío... abrazó 35 puntos de la vida por este gran éxito contentísimo tío que la gente no sentísimos yo que la gente y todo contentísimo tío que la gente no se motivó que la gente nos siga siguiendo no se pierda en chacalón el ángel de pueblo para todo el mundo acá dos almas que se quieren lo máximo contento y feliz gustavo serrón saluda me gustó el serrón gran actora yo lo descubrí por si acaso por si acaso yo le hago presente tío él debe estar trabajando ahorita muy bien entonces no vas a cantar a lo que que lo canta mi hermano cualquiera póngame la pista de los chacalpes tío soy chacal es el pacamar te quiere gracioso todavía gracioso este es cachuca a graciosito le todavía vete al especial del humor me compadre el único cantante de la familia soy yo puedo a gusto a su hermano este viene a estar en tu zapatería y él con tu martillo clavando ahí. Déjame cantar, déjame cantar a tu marido. ¡Pero esta hermano que tiene que chucar! El único cantante soy yo, don Augusto, el único en la familia. ¿Qué es el Chacalón? Aparte todavía que es copión todavía. ¿Cómo que es copión? Claro, se agarró mi nombre, Chacal Chacalón. Le ha inventado la O y la N. O, como él es un U, entonces O. ¿Entiendes? Es copión, ¿sí o no? O sea que si me pongo huevo, él se va a poner... ¡Ey, papá! ¡Chacal, por favor! ¡Eso es un hijo, papá! Si no es, ah. ¡No seas envidioso! ¡Se envidioso! Le damos una oportunidad. ¡Se canta, te canta! ¡Se canta, te canta! Yo voy a demostrar que el único cantante en la familia soy yo. ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, acá lo voy a demostrar! ¿No sé si eres bueno? ¡Canta! ¡Canta acapella! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Canta acapella! No, ese tema no, no, no. ¡Aaaaaaah! ¡Natural, sin música! ¡Aaah! ¡Vamos, Chacalón! ¿Cuándo vas a ganar? ¿Vas a ver ahí? Espérate nomás, tú vas a operar, compadre, vas a ver. ¡Chacalón! 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 ¡Yo, yo, Chacalón! ¡Una oportunidad al hermano! Te voy a agarrar en la carpa, graba, vas a ver, ahí te voy a meter cuchillo, vas a ver. ¡Todo operar, por el mar y ahí vas a ver! ¿Cuándo me traigo? ¡Está cantante lo máximo! ¡Cuándo quieras, basura! ¡Chacalón! En el campo, junto a mi dulce amada, con mi sueño y tu tierna mirada en la inmensa... ¡Chacalón! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 apágate, apágate, imbécila! ¡Oye, ya te loco a por la... ¡Eres malo! ¡Y voy a jugar contigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, ya te loco a por la... ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Eres malo, hermano! ¡Ya ves! Por gusto eres envidioso, tu hermano canta mejor que tú. ¡Yo no soy envidioso, don Augusto, sino que me he puesto nervioso! ¡Y te abraza! ¡Otro! ¡Ya! ¡Yo voy a tra... ¡La cabeza! ¡Sí, a Lucía, a Lucía serás tu vieja, compadre! ¡No, qué pasa! ¡Por favor! ¡Una oportunidad más, don Augusto! ¡Así no es, peda, así no es! ¡Le damos una oportunidad más! ¡Una, mamá! ¡Y se va! ¡Diez años en el Grupo Celeste! ¡Muy bien! ¡Eso sí voy a cambiar de tema! ¡Sí, voy a dejar la cumbia ya para demostrar, claro, otro género! ¡Cambia de ritmo! ¡Cambio de ritmo, compadre! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le voy a dejar la cumbia a mi hermano y voy a demostrar que yo... ¡Ya está! ¡Otro tipo de música! ¡Cambia de ritmo con ustedes! ¡Nació el nuevo Chacal! ¡Chacal! ¡Púsica! ¡Másica! Másica! ¡Másica! ¡Maricafu! ¡Maricafu! ¡Gracias! ¡Lo que quedó del Chacal! ¡Chacalón! 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 ¡Gracias! ¡Gringa, gringa, ven acá! ¿Te voy a venir a escuchar a quién, a Ricky Martin? ¡No, a Chacalón! ¡Epa! ¡Todo el mundo está con Chacalón! ¡Chacalón! 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 Realmente muy orgulloso. Un aplauso para Gustavo Serrón. ¡Gracias! Gran actor y frecuencia latina la ha chuntado con Chacalón. ¿Dónde canta Chacalón? ¡Sí! Pero antes, una cosa chiquitita, un pequeño entremej con el gran Luis Miguel. ¡Bravo! Bueno, ya no así. ¿Qué no canta Gustavo Serrón, Chacalón? ¡Viento! 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 ¡Aplauso, bravo! ¡Viento! Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días Como ayer para sentir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento Y ahora para todo América El super ritmo del Grupo Celeste